Tras un buen comienzo en la Copa Confederaciones, la selección española arribó a Río de Janeiro, donde entrenó en el Estadio del Vasco de Gama, uno de los equipos más emblemáticos de la ciudad. La sesión dejó ver que Pedrito estaba en perfecta forma y que no sufre lesión muscular, pues trabajó al ritmo del equipo. El seleccionador Vicente del Bosque dividió en dos grupos a sus 23 jugadores, que además tuvieron un rato de esparcimiento con un buen ambiente en el entrenamiento. Esto se pudo ver en los jugadores que hoy no tenían carga de trabajo. Ramos chutó penaltis y disparos desde fuera del área a Busquets, que hizo a las veces de portero entre bromas. Mientras, en la otra parte del campo de juego, se ejercitaban con más intensidad los que ayer fueron suplentes, junto a los tres porteros, Iker Casillas, Víctor Valdés y Pepe Reina. Tras la parte física de la sesión, la hora de entrenamiento la completaron con ejercicios con balón y minipartidos, todo ello para la preparación de su próximo encuentro de la segunda jornada del Grupo B contra Tahití el jueves.